Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en ver, estar al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones, te quiero. En el caso visto en el quinto juzgado de familia de Estambul, la custodia de los hijos de Elcinsangu y Bararduk fue otorgada a su madre Elcinsangu. El largo pleito había sido una fuente de gran estrés tanto para la familia como para su círculo cercano. Tras la decisión, Serap, la madre de Elcim, respiró hondo y expresó su felicidad. La madre de Elcim, Serap Am, hizo declaraciones a los miembros de la prensa después del tribunal y dijo, esta decisión es un alivio para todos nosotros. Estoy muy contenta porque podré ver a mis nietos más a menudo. Mi hija estará ahora en paz, dijo. La señora Serap declaró que había estado soñando con los días en que pasaría tiempo con sus nietos y que sus sueños se hicieron realidad con esta decisión. La abogada de Elcim, Selin Caracaya, hizo una declaración tras la decisión judicial y dijo, se ha hecho justicia. La señora Elcim cree que se ha tomado la decisión correcta para el desarrollo y la felicidad de sus hijos. Damos las gracias a todos los que han apoyado a la señora Elcim en este proceso, declaró. El padre Bar Arduk declaró que recurrirá la decisión. Quiero lo mejor para mis hijos y creo que esta decisión no es correcta, por lo que continuaremos nuestra lucha legal, dijo Bar. Estas declaraciones de Bar señalaban que el caso aún no ha terminado del todo. Tras el veredicto, familiares y amigos de Elcim compartieron mensajes de apoyo en las redes sociales. Animaron a Elcim con expresiones como, todo sea por los niños, y, se ha hecho justicia. Uno de los amigos de Elcim dijo, Elcim fue muy fuerte en este difícil proceso. También fue importante para nosotros estar con ella y apoyarla. El proceso judicial fue bastante complicado y agotador. Ambas partes presentaron diversas pruebas y testigos para la custodia de los niños. El tribunal consultó informes de expertos para evaluar el estado psicológico de los niños y finalmente decidió que lo mejor para los niños era quedarse con su madre. Tras la decisión, Elcim y sus hijos iniciaron los preparativos para empezar una nueva vida. Elcim declaró que hará todo lo posible por vivir una vida más tranquila y feliz con sus hijos. Quiero hacer lo mejor por mis hijos, los son todo para mí, dijo. Esta sentencia tuvo una gran repercusión en la sociedad. Mientras que algunas personas consideraron favorable la decisión del tribunal, otras defendieron los derechos del padre. Sin embargo, la opinión general es que se tomó la mejor decisión en términos de felicidad y seguridad de los niños. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.